Español Unidad 1 Lengua y comunicación Objetivo El estudiante identificará las funciones de la lengua mediante diferentes intenciones comunicativas. La comunicación Sus elementos Interlocutores Hablante y oyente Mensaje, cifrado en un código La lengua Canal Oral o escrito La comunicación Es un proceso en el cual un individuo interactúa socialmente a partir de la transmisión de mensajes de información. Para la comunicación verbal se requiere de interlocutores, un hablante o emisor y un oyente o receptor. El hablante envía un mensaje cifrado en un código, la lengua. El oyente descifra e interpreta el mensaje, y lo hace de manera pasiva, si sólo lo recibe, o activa, si lo percibe y lo almacena. El mensaje se transmite mediante un canal, oral o escrito. La comunicación no se da aislada. Para que suceda, es necesario un escenario donde se produce el mensaje. Los interlocutores están dentro de una situación comunicativa, que puede ser, en la sala, en la cocina, en la calle, en un restaurante, en el supermercado, etc. Dentro de cada situación de interacción existen intenciones comunicativas. El emisor quiere transmitir un mensaje al receptor, y viceversa. No obstante, estas intenciones deberán ser acordes entre los interlocutores, puesto que la comunicación no podría darse si alguien quiere hablar de economía y otro de deportes. En la comunicación escrita un autor comunica sus ideas, sentimientos o experiencias al lector mediante un texto. Para ello se requieren los elementos necesarios que componen la situación comunicativa. Gráfico Situación comunicativa en un texto ¿Quién comunica el mensaje? El que escribe ¿Para qué escribe? Propósito o intención ¿De qué escribe? Del tema o referente ¿En qué circunstancias? Contexto de la situación La intención comunicativa, que predomina en la comunicación escrita, está determinada por algunas de las funciones de la lengua. En esta unidad sólo abordaremos tres, la referencial, la apelativa y la poética. Funciones de la lengua Referencial Es cuando se desea transmitir un mensaje que presenta hechos, datos y explicaciones con la intención de transmitir o comunicar un conocimiento con mayor objetividad. Esta función se presenta en los textos didácticos, las noticias periodísticas, los informes, las monografías, los postulados científicos, etc. Ejemplo Al menos 107 personas han muerto y 34 han resultado heridas en el terremoto que hoy sacudió el suroeste de China, una cifra de víctimas que podría aumentar en las próximas horas dado que al menos 900 estudiantes se encuentran sepultados en una zona afectada por el sismo, informó la agencia oficial, XINUA. El Excelsior, México, D. F. 12 de mayo de 2008 Apelativa Es cuando se pretende persuadir o convencer acerca de un punto de vista sobre cualquier tema. La función apelativa tiene como intención provocar una reacción, mantener atento a quien recibe el mensaje. Esta función se presenta en mensajes publicitarios, en el ensayo, discursos políticos, artículos editoriales y de fondo, y en artículos científicos cuyo fin es demostrar, mediante argumentos, la validez de una conclusión. Ejemplo Entre los apuros con que finalizó el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso, pasó casi desapercibida la aprobación de la Ley de Fomento para el Libre y la Lectura. Un acontecimiento que debiera ser celebrado con más interés ante la escuela primaria que ya no forma lectores, la impunidad de la piratería, el engorroso trámite para abrir una librería, la ausencia de una política de estado de difusión y promoción de la lectura, la falta de estímulos fiscales para el editor y el librero, y el dramático 94% de mexicanos que se calcula que no leen, cuando 80% tiene a la televisión como si fuera Dios mismo el que hablara. Javier Corral Jurado, El Universal, México, D. F., 13 de mayo de 2008. Poética Es cuando la intención es dar una impresión de creatividad, sensibilidad y cultura. Esta función se encuentra primordialmente en los escritos literarios como la novela, el cuento y la poesía. Pueden ser escritos en prosa o en verso. Ejemplo Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Gustavo Adolfo Becker Ejercicios Resuelve las siguientes preguntas. 1. Selecciona la opción que presenta un enunciado con predominio de la función apelativa de la lengua. A. No hay ni puede hallarse asomo de renovación ideológica, al cinismo lo reemplace a la bravata. B. Los hechos tuvieron lugar la tarde de este sábado en el interior del cementerio. C. Por los datos aportados por testigos presenciales, la víctima conducía una camioneta Chevrolet. D. Según su expediente, el oxiso presentó seis impactos de bala en la cabeza y tórax. 2. Selecciona la opción que presenta un enunciado con predominio de la función poética de la lengua. A. Con ese verso se ve su inspiración de poeta. B. Te dejo sin mis dudas pobres y malheridas. C. La poesía conmueve al emotivo. D. Escríbele un poema. 3. Selecciona la opción que presenta un enunciado con predominio de la función poética de la lengua. A. El cuarto estaba muy oscuro. B. Cuando era niño deseaba un piano. C. Errante la sombra te busca y te nombra. D. Estuvo esperando hasta las seis. 4. Selecciona la opción que presenta un enunciado con predominio de la función poética de la lengua. A. De pronto, la mujer se quedó pálida. B. Pálida está mi frente, de dolores. C. El anciano sufría mucho por los dolores. D. Finalmente quedó con la frente en alto. 5. Selecciona la opción que presenta un enunciado con predominio de la función apelativa de la lengua. A. Ella caminaba cuál barca perdida. B. Finalmente, se dio cuenta de que estaba perdido. C. Si piensas que estás perdido, lo estás. D. Encontró el reloj que estaba perdido. 6. Selecciona la opción que presenta un enunciado con predominio de la función apelativa de la lengua. A. Él estudia el nivel superior. B. Si piensas que eres superior, lo eres. C. Se sentía superior a cualquiera. D. Sí, estaba en el piso superior. 7. Selecciona la opción que presenta un enunciado con predominio de la función apelativa de la lengua. A. Porque todo era cierto. Estaba seguro de no haber soñado. De la mesa del comedor se había levantado su compañera, la condujo a la recámara. Pero antes de cerrar la puerta, Demetrio, tambaleándose de borracho, se precipitó tras ellos. B. Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. C. Hoy, que se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel, y luego he dejado a capricho volar la pluma. C. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad de conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de autogestión adoptará ese espíritu de desconfianza. D. Porque te tengo y no. Porque te pienso. Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche pasa y digo amor. Porque has venido a recoger tu imagen. Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche está de ojos abiertos.